Un grupo de jóvenes arqueólogos descubren un ánfora con un símbolo extraño que cambiará sus vidas para siempre, ya que, ante la negativa venderla, serán amenazados por unos misteriosos compradores. El escritor Paco Rabadán mezcla en esta novela juvenil el misterio y los toques policíacos, exaltando el compañerismo y la amistad. ¡Gracias!